Peugeot 308 Vehículo oficial de la selección argentina de tenis Viaja tranquilo con tu tarjeta Travel Ace Assistance Y siente el orgullo de ayudar junto a la Fundación Leo Messi En HotelesDespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo HotelesDespegar.com, tu mejor viaje No hay nada mejor para un padre que ver a la familia reunida en la mañana Me alegra tanto que esto pase todos los días Pero cuando salimos de casa Buen día Con el nuevo Chevrolet Cobalt El poder de reunir a la familia está en tus manos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo programa de marketing registrado Con el Mundial Encima Ha comenzado la Copa del Mundo ¿Cuánto hemos esperado? Bueno, cuatro años, lógico Para algunos se les hizo demasiado largo A otros tal vez menos Pero lo cierto es que la pelota ya está rodando en Brasil Este Mundial que tanta discordia y crítica está trayendo desde el estadio hacia afuera Ahora cuando rueda la pelota todo funciona a la perfección Y poder combinar el deporte, el entrenamiento, los futbolistas, las marcas, la FIFA, las confederaciones En fin, es un monstruo Por eso se trata de uno de los eventos más importantes del mundo Y gracias a Dios nosotros tenemos marcas que nos acompañan, que son amigas Y que tienen mucho que ver con la Copa del Mundo Hyundai es patrocinador global FIFA Esto que significa que en cada evento internacional donde la FIFA organiza Hyundai está allí Y en este caso y como lo hemos contado a lo largo de distintas ediciones Y como se lo hemos mostrado en marketingregistrado.com Hyundai aprovecha al máximo su patrocinio Traslada a las delegaciones con sus ómnibus oficiales Las delegaciones oficiales y todos los miembros de la FIFA se mueven en autos Hyundai Hay premio especial en cada partido otorgado por Hyundai y muchas cosas más Y lógicamente ahora hay que activar ese patrocinio Y en la Argentina se presentó la camioneta H1 Extraordinaria, fantástica Donde a partir de ahora mucha gente podrá viajar Y muchos podrán disfrutar del confort de este vehículo Y que mejor manera que elegir la fecha del mundial Para convocar a periodistas amigos Y también a glorias, a referencias del fútbol argentino Que fueron campeones del mundo para dar su testimonio Una buena idea para combinar una acción de marketing Invitar a comunicadores y que la gente se pueda enterar de todo lo que está ocurriendo Arturo Ramírez, gerente de marketing de Hyundai Argentina Ernesto Caviccioli, vicepresidente de Hyundai Argentina Nos cuentan la acción y además infran el pecho Porque Hyundai es sponsor oficial de esta Copa del Mundo ¡Gracias! 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 que significa mucho para esta primera etapa del periodo de Hyundai. Sabemos que es un vehículo que va a tener muy buenas ventas para el segundo semestre y también tenemos la gran novedad que es el Mundial. Hyundai es sponsor oficial FIFA, así que quisimos unir estos dos grandes eventos y mostrarlo con anticipación al Mundial. Con respecto al H1, tenemos mucha confianza que es un producto que va a andar muy bien por las prestaciones que tiene el vehículo. Con respecto a la Copa del Mundo, seguir trabajando para posicionar la marca a nivel global. Por eso para nosotros esa idea creo que es una excelente excusa como para mostrar el producto. El concepto de este evento también era que todo un equipo de fútbol puede viajar en el H1. Entonces quisimos trabajar bajo ese concepto, es un vehículo para 12 pasajeros. Así que bueno, nosotros como plataforma de lanzamiento utilizamos el evento deportivo para comunicar lo que el H1 va a hacer en el Mundial y también para comunicar todos los atributos y características que tiene el producto. La forma de esto fue muy importante. La verdad cuando empezamos a rayar la idea de tener a los jugadores del 86, gente mundial, gente que jugó ahí, fue una idea muy ambiciosa porque es muy difícil poder reunir. Y para nosotros es muy importante poderlo reunir. Bueno, creo que se vio reflejado en los comentarios de todo el mundo, de los periodistas y de la gente que pudo disfrutar del evento, que están asombrados de ver a tantas figuras unidas disfrutando con la marca y con todos los periodistas. Y para nosotros es la verdad una noticia y esto nos motiva a seguir haciendo cosas importantes para Hyundai. Para Hyundai, el evento FIFA Brasil 2014 es el evento más importante del mundo. O sea, Hyundai desde el 2002 empezó su participación como sponsor FIFA, lo continúa haciendo hasta la fecha y ahora ha extendido esta estrategia hasta el Mundial de 2022 en Qatar. Hyundai lo que quiere es poder interactuar con todo el mundo, o sea, seguir posicionando su imagen y seguir trabajando en función de toda la estrategia de comunicación para seguir posicionando Hyundai a nivel mundial. Bueno, como ya saben, Hyundai es la automotriz oficial del Mundial, provee más de mil vehículos a toda la organización. Así que esto para Hyundai es muy importante porque tiene una gran exposición a nivel mundial y además lo que significa que tengan los buses que van a mover a cada una de las elecciones, pues acompañado de la frase o el dogan que lo va a estar motivando y es una campaña que ha promocionado a Hyundai que se llama VDR with Hyundai. Así que es una campaña muy integral donde la marca tiene una gran exposición de marca. Bueno, sin dudas una de las plataformas de marketing o de los programas de marketing que más nos interesa a nosotros desde Argentina es el que se denomina VDR with Hyundai, que se trata de los buses de cada una de las elecciones que participan en el Mundial. Hay 32 buses, uno por cada selección y bueno, en el caso de la Argentina, el bus de la Argentina busca, el concurso se trata de elegir un eslogan o frase que represente al país y en este caso, bueno, se arma un concurso en el cual en el caso de Argentina han participado más de 11.500 personas. Para decirlo claramente, tuvimos 11.500 frases o eslogans distintos y fue nuestra misión elegir de alguna manera tres eslogans finalistas. Esos tres eslogans se votaron en el sitio de la FIFA y terminan siendo ploteados en los buses y ese va a ser el micro que va a llevar al seleccionado argentino junto con los otros 31 seleccionados durante la realización de la Copa del Mundo. Sin dudas, es una promoción muy interesante desde varios aspectos. Por un lado, la visibilidad de la marca es muy buena porque en ese vehículo se traslada a la delegación cada vez que sale de la concentración y va hacia los estadios. Es parte de la transmisión oficial FIFA. La transmisión oficial FIFA arranca con la llegada del bus oficial y la bajada de los jugadores. Los medios argentinos están permanentemente siguiendo al micro y a los jugadores durante todos sus traslados. Así que la marca tiene muy buena visibilidad en ese aspecto. Y por otro lado, es muy importante por el contenido, ya que esa frase escrita por una persona está en el micro y le está transmitiendo a todo un país y a todos los jugadores que van arriba y al cuerpo técnico un deseo o una motivación o lo que sea. Pero bueno, hay distintas frases. La frase de la Argentina finalista, la que resultó ganadora, es no somos un equipo, somos un país. Y lo que hemos visto desde el punto de vista de AFA es que les ha gustado mucho la frase. Hemos visto en conferencias de prensa de AFA que hay un banner con la frase ploteada. Así que yo creo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores como los directivos están muy conformes con la frase ganadora y esperemos que nos dé suerte en el Mundial. Segundo bloque de marketing registrado. Qué bueno, ¿no? Poder jugar al fútbol, divertirse, pasarla bien, con referentes. Aparte, con personajes históricos, con campeones del mundo. Nada más y nada menos. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, marketing registrado siempre presente en el lugar de los hechos. ¿Cómo lo viven los protagonistas, los futbolistas? Ser parte de un evento de estas características, dar testimonio, que los escuchen y ser parte? Bueno, aquí está. Glorias, referencias absolutas del fútbol mundial. Invitados por Hyundai, también son parte de marketing registrado. Y son cosas distintas. Cuando uno juega, te genera otra cosa. Cuando no jugás y sos hincha, te genera diversas cosas. Yo creo que lo que me genera es que estoy esperando que podamos dar otra vuelta olímpica, que tenemos siempre buenos jugadores, buenos equipos, y siempre llegamos a cuarto y verdaderamente me desilusiona. Pero esta vez tenemos un equipo bueno, con muy buenos jugadores, muy buenos delanteros. Lo primero, ya es importante jugar un mundial. Yo tuve la suerte de jugar dos mundiales, vestir la camiseta argentina, lo más importante que me sucedió en la vida, aparte de haber jugado en el equipo de mis amores, que es independiente, y haber viajado a Europa, y jugar 10 años en Europa. Pero ya vestir la camiseta, y si llegamos a una final y hacer el último gol del mundial, para mí lo máximo. Más no le puedo pedir al fútbol. Bueno, agradecerle a la gente de Hyundai por habernos invitado, por habernos hecho nuevamente estar juntos dentro de una cancha. Yo con la mayoría, tanto del 78 y del 86, estuve siempre en lo previo. Por suerte pude estar en el 86 ese rato contra Bélgica, ser campeón del mundo, y disfrutar hasta ahora de ese título, porque la verdad que es algo inigualable. Uno pudo ganar campeonatos libertadores, intercontinental, campeonatos locales acá en el fútbol de Argentina, de Sudamérica, pero el mundial es algo que uno lo sueña desde chico. No, 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 ya lo lográbamos en el momento que llegamos a la Argentina, cuando nos fue a recibir todo el país, al 6, a Plaza de Mayo, por las calles de Buenos Aires, la gente salía de su casa para ir a saludarnos, los chicos del colegio, abuelas de 70, 80 años que iban casi corriendo para saludarnos cuando íbamos con el colectivo. Fue algo grandioso. Hay jugadores, hay... depende de ellos. O sea, uno dice, tiene los mejores jugadores, pero muchas veces no alcanza con ser buen jugador nada más. Necesitas algo más, sobre todo para jugar un mundial. Cuando se habla de grupos y demás, ¿ustedes tenían eso? Los grupos son buenos cuando ganás. Porque si no, después lo encuentran, por más grupo bueno que sea, siempre le encuentran algunas fallas. Si vos ganás, no encuentran nada. O sea, no pasa nada. Por ejemplo, vos fijate que lo que más trabaja Bilardo, o lo que más trabajaba Bilardo, lo que es pelota parada y no hace dos goles de Alemania, que no empatan 2 a 2. Pero como ganamos, no pasó absolutamente nada. Yo voy al mundial, primero que se vea campeón con Rivas. Viste que entran los hinchas y te sacan los botines, te dejan en calzoncillos. Yo digo, bueno, me sacaron los botines, que era lo que más quería, porque me quedaban justo a la medida. Digo, bueno, total, voy a ir a la selección, voy a ir a un mundial, voy a tener botines. Y en los partidos amistosos, cuando yo llegué a la selección no había botines. Y en los partidos amistosos jugaba con los botines del gringo Justi. Yo calzo 41 y él calza 42. Y faltando poco para empezar el mundial, le digo al Diego, Diego le digo, yo no tengo botines. ¿Cómo no tenés botines, boludo? No tengo, no me dan acá. Entonces él habló con la gente de una marca, que usa él. Y ahí, bueno, conseguí un par de botines. Solamente un par de botines. Si se me rompía eso, cagaba, no jugaba. Inimaginable hoy que tienen. Bueno, hoy me ponen muy contento, me ponen feliz. Porque son los jugadores los que ponen la cara, los que ponen las piernas, los que ponen el corazón. Y tienen que tener absolutamente todo, todas las comodidades. Ganar buena guita, hoy por suerte pasa, a nivel selección pasa eso. Cosa que, bueno, con nosotros lamentablemente no, porque no hemos ganado mucho dinero jugando a la pelota. Pero hoy por suerte, por suerte. Y orgullo. Porque cuando uno empieza a jugar a la pelota, lo que querés es, cuando vas a un club, a jugar a inferiores. Después de inferiores, que juegan en primera en ese club. Si es un club... Yo me acuerdo que debuté en la NUS, la NUS estaba en la C. Salimos campeones de la C, hice un año en la B, me compro a River. Y después querés estar en la selección, y sobre todo en un mundial. Y a mí esos pasos se me dieron, se me fueron dando. Más allá de que mi inicio en River no fue nada bueno, porque me han puteado y mucho. Hasta que después, bueno, lo cambié por aplauso. Después tuve la suerte de que Bilardo me convoque. Jugué en la selección, en un gran equipo, con muy buena gente. Que dejaban todo por la Celeste y Blanca. Y bueno, al lado de Maradona, que es lo más grande que vio el fútbol. Sí, la verdad que ahora se acerca un día, como decís vos, la verdad que un jugador que está acá en la Argentina o afuera, esperando para que lo citen. Y bueno, uno tuvo la suerte, como decís vos, de estar en el 94. Jugué dos partidos, últimos partidos. Pero bueno, es una linda experiencia y la verdad, a mí justo estaba en Japón y no sabía si me iban a llamar o no. Y después me llamó un amigo diciendo que estaba citado para la selección. Y bueno, la verdad, una alegría enorme, ¿viste? Ya te citan, viste, y la verdad es algo muy lindo. Está en los 23. Pero una vez que vos estás ahí, querés jugar. Querés jugar, querés jugar, la verdad. Sí, ya en esta etapa previa, se vive con ansiedad, con esa linda ansiedad que la vivimos nosotros cuando éramos jugadores. Ahora se vive ya como hincha, pero todos queremos que empiece el Mundial para ver cómo andan los muchachos. También porque es una pasión ver fútbol en un evento tan grande. Sí, hay diferencias, digamos, ha cambiado todo. Hoy los jugadores, la mayoría, están jugando en el exterior, ganan mucha plata. Pero al margen de eso, no hay que confundirse. El que llega a jugar como profesional, el que juega a alto rendimiento, o en cualquier deporte, en principio, aparte de la capacidad que tiene que tener, tiene mucho amor propio. Entonces, estos jugadores tienen amor propio y creo que lo que les falta sería hacer un buen Mundial, por no decir ganarlo, pero hacer un buen Mundial creo que es llegar a semifinales. O sea, con eso creo que estaría, sería lo ideal. Después del semifinal serían los cuatro equipos de lo mejor que queda y, bueno, pueden pasar cosas. Pero potencial tiene Argentina, lo que pasa es que son siete partidos que en el medio pueden pasar muchas cosas. Se necesitan de muchas cosas, buenos rendimientos, que no haya tarjetas amarillas, que no haya acumulación de tarjetas rojas, lesiones y un poquito de suerte. Así, le gritan. ¿Y cómo lo ves a rendir? Sí, eso es sí. Cambió tremendamente, como te dije antes. Nosotros no... Yo creo que hice una publicidad en mi pueblo para... Vendiendo pollo, no sé. No agarraba una publicidad ni de casualidad. Y esto te hablo ya después de haber sido campeón del mundo. En el 86 para el Mundial 90. Ni una sola publicidad. Y ahora... Se ganan por usar botines. Bueno, por eso. Cambió todo. Hoy los jugadores tienen mucha plata, se ganan mucha plata. Pero vuelvo a reiterar, el que llega a jugar a ese nivel tiene mucho amor propio. Y no quiere perder. Y estos jugadores van a salir a dejar todo por la camiseta. No tengo duda de eso. Después de fútbol puede pasar lo que todos sabemos. Se puede ganar o perder. Pero que... Porque yo escucho a veces a la gente, no, estos tienen plata, no les importa la camiseta. No, no, no. Están equivocados. El que llega a ese nivel tiene mucho amor propio. No llega porque se lo regalaron. Sí, obviamente que estos eventos que hacen que uno pueda reencontrarse. Si bien con algunos nos vemos con más continuidad, con otros menos. Pero estos eventos renace otra vez la gana, la ansiedad, el nerviosismo. Es como toda esa ilusión que uno tenía antes de los Mundiales. Y hablo de nerviosismo porque realmente uno está nervioso antes de un Mundial. Creo que los integrantes actuales, seguramente algunos más, otros menos, pero tienen esa cosa dentro que dice qué pasará con la selección, qué pasará con el equipo. Pasaremos, no pasaremos, llegaremos a la final, no llegaremos a la final. Son todas preguntas que no tienen respuesta, pero que necesariamente uno se lo hace. Bueno, en realidad no, no hay nada parecido. Y jugar la final y ganarla, ahí sí que no hay absolutamente nada que se lo pueda comparar. Creo que la ilusión de todo chico cuando se inicia en el fútbol, primero es llegar al primer equipo, después jugar a la selección y después ganar un Mundial. Uno no dice jugar una final, ganar un Mundial. Y ganar un Mundial es privilegio de pocos. Acá, de hecho, en Argentina hemos ganado dos solos, con una cantidad de jugadores increíbles. Porque Argentina, igual que Brasil, exportadores históricos, de categorías, de jugadores espectaculares, mejores del mundo. Y en realidad, en toda la historia del fútbol, ganar dos campeonatos solos, la verdad que es poco. Entonces, tener ese privilegio de estar dentro de esa categoría, orgulloso. Yo creo que sí, porque en realidad las empresas hacen que esto siga creciendo. Sin el aporte de las empresas, el negocio de fútbol, digamos, se estancaría o vendría para abajo. Sin embargo, el aporte de todas estas empresas que siguen apoyando y siguen viendo al fútbol como un capital importante, digamos, enriquecen a este negocio del fútbol. Creo que los jugadores también, porque necesariamente intervienen ellos, de alguna u otra manera. Y creo que son aportes importantes. A veces es inexplicable, es algo muy fuerte. Es algo que uno busca, lo sobeña toda la vida. Y a veces se te da, como nosotros tuvimos la suerte, que hay 42 o 43 jugadores, nada más que en Argentina pueden decir eso, de los miles y miles que hay. Entonces, creer sobre eso significa muchísimo, ¿no? Saber que hemos obtenido algo tan importante para Argentina como la Copa del Mundo, que son muchos sentimientos lo que implica, ¿no? ¿Cómo ves a estas películas? Bien, yo digo que bien. No va a ser un torneo fácil. Tal vez al principio tengamos que pasar por los adversarios, pero toda Argentina le quieren ganar. Así que siempre hay que respetar a los que van a jugar contra Argentina. ¿Y tienes más contacto con las marcas 27 años después que en su momento? Sí, sí, eso seguro. Seguro, excepto las marcas de botines o de guantes que yo tenía. Y después había muy poquitas, casi nada. ¿Para el arquero es algo diferente? ¿Tienen una marca para ellos? No, no, no. La marca del tema de los guantes sí se ha popularizado mucho también. Muy bien, amigos. Esto es todo. Se nos va otro programa especial, otro capítulo ahora de Marketing Registrado Mundial. Síganos porque en marketingregistrado.com estamos actualizando minuto a minuto todo lo que ocurre con la Copa, con las marcas y con el negocio del deporte. Además, lógicamente, nos encuentran en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. La semana que viene, más Marketing Registrado Mundial. Peugeot 308. Vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Viaja tranquilo con tu tarjeta Travel Ace Assistance y siente el orgullo de ayudar junto a la Fundación Leo Messi. En Hotelesdespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés. Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo. Hotelesdespegar.com, tu mejor viaje. No hay nada mejor para un padre que ver a la familia reunida en la mañana. Me alegra tanto que esto pase todos los días. Pero cuando salimos de casa... Buen día. Con el nuevo Chevrolet Cobalt, el poder de reunir a la familia está en tus manos.